¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? Chicos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la colaboración de Fortnite con Dragon Ball Z y Dragon Ball Super porque por supuesto sale desde el Super Saiyan Fase 1 hasta el Fase Dios chicos, o el Ultra Instinto de Goku. Así que chicos, todo esto que está llegando a Fortnite me parece que llegó esta noche o el día de ayer, si no mal estoy informado chicos. Y la verdad son muy buenas skins. Yo aquí se los estoy mostrando chicos en Nintendo Switch, la verdad es una baja calidad obviamente, es de 30 FPS así que se ve un poco medio rarito. Pero bueno, la verdad las skins están muy buenas. Obviamente para los que tienen PC de la NASA y todo el show, pues las skins se van a ver muy muy guay la verdad, me gustan mucho. Pero chicos, yo les voy a platicar aquí más o menos cuánto es lo que se gastarían ustedes en obtener toda la colección chicos de la nueva colaboración de Fortnite con Dragon Ball Z. Recuerden chicos, algo que quería platicarles a ustedes es que se especulaba mucho desde hace muchísimo tiempo que podía haber una colaboración de Free Fire con Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. Incluso pues como ustedes pueden ver aquí había varias imágenes obviamente que eran fake, pero pues eran más o menos como referencia de cómo podría venir esta nueva colaboración, pero nunca llegó. Y como hemos visto siempre chicos, Fortnite se ha adelantado a todos los juegos. Incluso otros juegos no lo han sacado más que en GTA y recuerden que son mods chicos. Pero no sé qué digan ustedes, ahí me dicen en los comentarios qué tal les está pareciendo esta colaboración chicos. Me hubiera gustado que hubiera salido en Free Fire, pero pues ya se les adelantó Fortnite como siempre. Pero recuerden, mientras había la colaboración de lo que es este Venom chicos, cuando salió la película de Venom, Fortnite sacó la colaboración de Fortnite junto con Venom. Y también despuesito, casi luego, mientras todavía estaba la colaboración con Fortnite, Free Fire sacó la colaboración con Venom también, pero no fueron las mismas skins. Así que si llega Free Fire a sacar estas skins chicos, o bueno, más bien esta colaboración con Dragon Ball, no sé chicos si pudiera llegar a salir lo que son las verdaderas skins, como fue en el caso de la película de Venom. Así que pues bueno chicos, lo que yo voy a mostrarles ahora chicos, pues tengo 1800 pavos, ahorita recargué unos pavines, pero ya no me alcanzó la verdad. Pero más o menos les voy a decir cuánto es lo que se pueden gastar ustedes en pesos mexicanos aproximadamente chicos, para que se puedan sacar toda la colección. Recuerden, miren, aquí dice el lote de Goku y Bills, a ver, vamos a verlo chicos, miren, por aquí está el Goku, ahí está el Báculo Sagrado, ese está muy bueno chicos, está muy buena esa skin, y pues la skin de Bills está muy chida, recuerden, les digo, yo les estoy mostrando en mi Nintendo Switch chicos, recuerden que pues el juego de Fortnite se ve un poco menos chido por acá, pero pues se siga viendo bien, ¿no? Las animaciones, todo lo que viene está muy, muy chido, la verdad está muy épico, y miren, acá está el lote de Vegeta y Bulma chicos, pero yo creo que yo nada más voy a comprar la full skin de Vegeta, porque no me alcanza para más. Quizá en estos días chicos, compren lo demás de la colaboración, pero por mientras pues vamos a comprar nada más eso. Recuerden, está el skin de la Nube Voladora, que la verdad está muy, muy guay chicos, la verdad me gustó mucho, lo que es la nave chicos, esta está muy buena también, lo que es la, es una mochila de la que trae el Maestro Roshi chicos, de la Tortuga, miren el bastón del Maestro Roshi, y obviamente chicos, lo que es el Emote de la Fusión, aquí no sale completo chicos, no sé por qué, pero es el Emote de la Fusión. Y acá ustedes lo pueden comprar individualmente chicos, ahí lo pueden comprar todo, ahí les dice cuánto cuesta, la Nube Voladora cuesta 800 pavos, que la verdad es una buena opción de compra, los pavos la verdad, yo creo que sí me lo voy a comprar la Nube Voladora. Yo creo que me voy a comprar ahorita nada más al Vegeta, después vamos a comprar el lote de Goku y Bills, y la Nube Voladora, que es lo que más me llama la atención muchachos. Más o menos ustedes estarían gastando por todo este lote chicos, más bien por toda la colaboración, se estarían gastando unos 1,100 a 1,200 pesos mexicanos por toda la colaboración, y recuerden que estos eventos a veces ya no regresan. Entonces pues vamos a poder obtener el poderosísimo Vegeta muchachos, y déjenme gustar, ah miren aquí está la vista previa de estilos cracks, así que la verdad está bastante bueno este rollo muchachos, que la verdad se ve bastante bien, y no sé qué digan ustedes, pero lo compramos de One, lo compramos de una vez. Espérenme un segundito, ahí está. Vamos a comprar, vamos a comprar el poderosísimo Vegeta muchachos, aquí, eso, vamos a ver si nos lo dan, lo equipamos de One, y pues ya podemos ir a partida a presumir, ya podemos ir a partida a presumir muchachos, ojito vean, pendiente perro caliente, el Super Saiyan fase 1, el fase Dios, y si es el fase Dios, ¿no? Y el otro, el otro ya es el mejorado, ¿no? El mamalón. Está chido, güey, la verdad está chido, yo soy muy fan de Vegeta, y la verdad me gusta mucho ese skin, así que pues bueno, vamos a ver qué nos han dado, miren, ya tenemos por ahí al poderosísimo Príncipe Vegeta muchachos, así que bueno, ya se los puedo mostrar en partida chicos, así que bueno, si les gustó la información, recuerden dejar su poderosísima reacción, o su poderosísimo like chicos, compartir el video, y no olviden seguirme, un abrazo.